¡Hola! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dentro! ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bien, chico! ¡Vamos, Tati! ¡Dale! ¡Vamos, Tati! ¡Vamos a volver! ¡Vamos, Tati! ¡Vamos, Tati! ¡Vamos, Tati! ¡Que el viento te llegue a un lugar mejor! ¡Que a tus hijos lo caliente tu mismo sol! ¡Con tu calor y tu canción! ¡Que tu puerta se abre de una sola vez! ¡Vamos a poner! ¡Súbalo, súbalo! ¡Vamos! 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 ¡Y una noche sin sol! ¡Bien! ¡Taligue, taligue, taligue! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Y una noche sin sol me echar ¡Vamos a cantar! ¡Vale! 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 ¡Cate, Isa tiene que estar atrás! ¡Adelante, Suso, Cate! ¡La tristeza sola se está por caer! ¡Vale! 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 ¡Y una noche es un poco de papá! ¡Vale! 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 ¡La atacó a la mano! ¡Vale! 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 ¡Bien, bien, bien, igual! ¡Vale, Mateo! ¡Bien, bien! ¡Vale, Mateo! ¡Vamos a brillar! ¡Oh! ¡Bien, chico! ¡Bien, bien, chico! ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! ¡Gracias!